¿Vale? Dice así para bajar a otro lado. ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Allí te esperaré ! Allí, donde querí mi amor, donde al fin nos quisimos, con un no cartucho de Dios. ¡Allí, no me olvides mi vida, Tú sabes que te suelo Sabrá lo que sufro por ti Desde que te perdí Amén Me volveme a subir Me volveme a subir Me volveme a ser Me volveme a ser No sólo cambian Para que éramos de Agnes Y ahora Paz y felicidad En nuestro querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!